Rogelio, ¿cómo estás? Muy bien, le traigo un saludo. Oye, con relación a la demanda que han estado ejecutando ustedes ante el INE en contra de Alberto Silva Ramos, platícanos en qué se basa y cómo es el estatus hasta este momento. Bueno, el PRD, buscando que se respete la ley, lo venimos haciendo la revisión de que se respete la ley en los 21 ciencias electorales. Detectamos hace algunos días que a través de mensajes de Twitter, tratando de obtener adeptos, difundiendo y promocionando acciones del gobierno del Estado, como son las carabanas de la salud, recursos fatales y federales, que estuvieron en Tuzco, en Álamo, y el candidato del PRI a través de Twitter en la veda electoral, diciendo más de mil hombres y mujeres siendo atendidas, hechos, no palabras, es decir, buscando a la ciudadanía que eran resultados de gestiones de él. Cuando él no es funcionario público ni forma parte de la estructura estatal, había una veda electoral que estaba previo al registro de candidatos. Esto fue el 9 de marzo. Reitero, en primera instancia ellos constataron que estaban publicadas las imágenes y que podían ser violatorias del artículo 455 del Código Elector, Código de Elecciones. Y en ese sentido, obviamente, que vamos a estar muy al pendiente, muy atentos. Ayer presentó él una respuesta por escrito, no se presentó a compadecer. Y bueno, estaremos muy al pendiente. ¿Cuál es el objetivo que ustedes buscan con esto? Obviamente, estamos en una contienda electoral, estamos en una nueva ley electoral. Lo que se hizo fue una ley electoral para que se respetaran las reglas de la contienda. Tiene sentido el PRD. Lo que busca únicamente es que se respete la ley en el proceso electoral. ¿Buscan que se cancele la candidatura de Alberto Silva Ramos? Lo solicitamos porque además es lo que marca la ley. Si hay un candidato, hay un candidato que viola la ley, las acciones de campaña, lo que solicita es efectivamente cancelación del registro. Porque es lo que marca la ley. No lo estamos inventando en el PRD ni en esto. Realmente tenemos que respetar la ley y que también deje de estar utilizando los recursos de la Secretaría de Salud para estarse promocionando como candidato. No es puro show de parte del PRD esto, no es algo de facto, no es mediático. No, es parte del proceso electoral y así como hay esta queja y muchas otras quejas que estuvimos interpuesto y que es un proceso electoral, reitero, apegado a la ley, lo que queremos es que respete la ley y nosotros lo fundamentamos en un artículo de la ley.